presentó su chiche nuevo frente a Defensores Belgrano. Ariel Ortega hizo su debut futbolístico en el equipo de Pepe Romero. Como tiene Rosa, el Jugenio se mostró muy movedizo, activo y con muchas ganas, pero lógicamente falto de fútbol y de timing. Fue ayer nomás que realizó trabajo en la arena y además los casi 37 años no vienen solos. De todos modos, sus intervenciones fueron continuas y los mejores pasajes de fútbol se dieron cuando el entrenador decidió juntar al burro con Grassini y Chinozara. Yendo al partido, Defensores se llevó la victoria por 1 a 0 luego de dos tiempos de 30 minutos. El gol llegó en la segunda etapa gracias a un remate cruzado de Diego Coria con pierna zurda. Ortega completó 45 minutos y salió reemplazado por Cristian Fabiani, envuelto en aplausos de las cerca de 150 personas que presenciaron el encuentro. Obviamente preponderaron las camisetas de River. Terminado el match, José Romero brindó su análisis acerca del nivel de los suyos y la actuación del ex River. Un partido de entrenamiento, de ir buscando la forma todavía, evidentemente falta mucho, pero bueno, de a poco nos vamos a ir acomodando. Hubo intención de juego, siempre se trató de buscar en una cancha chica como esta y a veces lo logramos, a veces no, y bueno, creo que hay que seguir trabajando. Bien, creo que hizo tres cositas interesantes y bueno, lógicamente que no se le puede pedir mucho. Recién estamos arrancando y él también, así que de a poco yo creo que va a ir logrando lo que queremos todos.